¡Vamos, ánimo! ¡Sigue entrenando! Vale, reconozco que ha sido un verano de dudas sobre si jugábamos en la Liga Lepor o no, pero al final estamos donde debíamos estar. Escúchame, no ha sido fácil conseguir la plaza, pero te aseguro que ahora va en serio. Mira. El Araberri va a luchar como un jabato. Vamos a pelear como el que más. Vamos a callar bocas. ¿A por ellos? Vale. Si tienes un sueño, el Araberri lo va a hacer realidad. Esta ciudad tiene hueco para dos equipos, coño, y ahí estamos nosotros. El Araberri va a dar gloria, agasteis. Va a ser histórico. Gracias. Gracias por ver el video.